Con papacas en las cámaras, con pa'erga en el audio viejo El señor Cholo Iván, pero ahora con las guitarras de mi compas, equipo renovado viejo ¡Échale plebes! Tiene porte pa' mandar, y los huevos pa' accionar Del amigo que les hablo es el señor Cholo Iván Jefe de seguridad de Joaquín Lóera Guzmán Aquí nada se termina, el chorro va a regresar Vense el mando ya lo trae, lo hecho, hecho está Seguro por la noticia, el joven ya fue al final El amigo razonable, cuando se trata de hablar No más que no lo toren, porque se puede pasar Con el Cholo no se juega, por la gente de Guzmán Doble rodado empotrada, y sin cuentas pa' accionar Se le mira la vagancia, siempre firme pa' pelear A la orden con Cholo, con Alfredo y con Iván Defendiendo la bandera del señor Joaquín Guzmán La vagancia no se raja, la orden siempre está Por Mocoretto y La Rosca, y también por Culiacán Aquí seguimos los mismos, para la plaza cuidar Un abrazo para aquellos que se fueron al pelear Se le miran con palacho al millón para accionar Toda la gente del Cholo, se le mira circular La vagancia no se raja, siempre pilas se verán Saben que el que vio o lobo, de repente llegarán Aquí nada se termina, mucho hay que patrullar Por lados de Mocorito, de La Rosca y Culiacán Pendiente con los menores, pura gente de Guzmán Y del señor Cholo Iván